Hola, pues bueno gente, continuamos, ¿vale? Vamos a irnos de esta posibilidad. El paisaje es muy bonito, pero bueno, ya os dije que es muy aburrido, al menos para mí, estos dos últimos capítulos. ¿Crees que soy estúpido? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿La Ofei? ¿De mi madre? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero sé lo que se siente al perder a un padre. Puede que tu madre ya no esté, pero tu padre. Aún hay tiempo de decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio, de verdad. Pero... No sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho, mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes. Quédate si quieres. Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. Volveré a verte otra vez. Sí. Vale. Ahora cierra los ojos. Y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 ¿Ah, sí? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Otra casa. Otra casa. Otra casa. ¡Qué mierda! ¿Por qué no? ¡Coño! ¡Joder! Vale. ¡Uh! ¡Uh! ¿En qué estabas pensando? Solo quería ver a Fenrir. Dos días. Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Quieres morir? No más que tú. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime. He intentado recorrer esta senda contigo. Satisfacemos tus caprichos. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo. Pero tienes que confiar en mí. Tú tienes tus secretos y los respeto. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ocultabas cosas. También madre. Tenías tus razones. Igual que yo. ¿Por qué no puedes? Hora de pelear. Hombre, echaba de menos ya a Krato. Oh, vaya. ¡Hostia! Hombre, tiene pinta de Valkyria, ¿no? Digo yo. ¡No queremos luchar contigo! ¡Cabrona! ¡No queremos luchar contigo! Madre mía, ¿no? No se anda con chiquitas, ¿eh? No Padre, ¿estás bien? En defensa y de vida, no en mil Sí, señor ¿Por qué? ¡Bien! ¡Uh! ¡Oh, Dios! Podemos liberarte Creo que ya es libre, chicos Freya Toda agonía Toda ofensa imaginable ¡No! ¡Atráos! ¡Tú no quieres esto! ¡Colma tu mente! ¡Contrólate! ¡Era nuestra amiga! ¡Atráos! ¡Atráos! ¡Está cedido! ¡Bien! ¡Atráos! 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 ¡Gracias! Tal vez, por el momento, pueda serme más útil con vida. A Treus, a casa. ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva. Ahora tengo otras cosas. Lo acompañamos. Majestad, es un honor volver a verla. No lo perdáis, serista. Ya lo has oído, pipiolo. Venga, arreando. ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino. Nos vamos a Banaheim. Pues, solo quedamos nosotros. Aquí viene un portal a Banaheim. Bueno. No, yo quiero Furia. La Furia de The Greatest. No quiero lo de la curación. Esto como era. Y la de Farta, aquí Furia. Aunque esto está muy bien, lo que te otorga vida. Pero bueno, vamos a Furia. ¿Cómo vas a viajar? He creado una protección que evitará que me expulsen del reino. Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Mirkai. Vamos a encontrarla. Y destruirla. Voy a ayudarte. Pero eso no cambiará lo que he hecho. Por eso puede que acabe matándote al final. ¿Nos vamos o qué? Yo ya sabía... Antes de lanzarse el God of War, Renato, ya sabía yo que Freya no es... No tiene maldad, ¿no? Yo desde el final del God of War... Le noté que no era... Que no tenía maldad, ¿no? Por mucho que no iban a matar y demás. Bueno, pues vámonos a otro mundo. Yo no me voy sin esto. ¿Qué sería de unos malhablados como vosotros sin mí? Bien hecho. ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda. Las otras maldiciones se debilitaron con el Timbulwinter, pero aún así necesité ayuda para romperlas. Esta sigue fuerte. Entonces, todo eso de tratar de acabar con su vida, ¿es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de bebercio a la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de que al echaros una manita llegaría a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota. ¿Y mi escroto? Siento el tirón de la maldición de Amarre. Viene de más lejos. ¡Sígueme! Está más húmedo que una letrina de Muspelheim. Y casi igual de apestoso. La culpa será del Timbulwinter. Pero si sirve para que entierren el hacha. Es una alianza temporal. Cualquier otra cosa requeriría confianza. Paparruchas. Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. Vamos. Busquemos un camino. Bueno, vámonos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer. Como bien habéis dicho Freya antes. Algo va mal. Mi hechizo. Siento como se desvanea. Pues para ti es el Timbulwinter. No lo entendéis. Quitarle el hechizo a Freya. Para que viaje por otro mundo. Porque Odín lo castigó de esa manera. ¿Qué tal un acertijo para olvidarte un poco de las cosas? Que corre y no tiene piernas. Fácil una nariz. Vas a tener que esforzarte más, Brock. Espera. Listito. ¡Joder! Cuidado con las plantas. Son tremendamente agresivas con tanta humedad. Y te quita un vida, ¿eh? Te quita bastante vida. No todas, pero te quita un buen pellizco. Bueno, lo que ofrece da igual que lo coja, ¿vale? Porque... Sobrescribí la partida que estoy yo... Haciendo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo. Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques. Y habrán cubierto sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos quedan o cómo llegar hasta ellos. Los Aesir arrasaron este lugar a fondo. Puedes agradecérselo a mí. La guerra contra los Vanir no fue de a mí. Yo quería mediar en el matrimonio para destruirlo. ¡Qué gran éxito, sí! Está claro que la paz fue igual de desastrosa que el matrimonio. ¿Inició otra invasión en cuanto me exiliaron? Bueno, ahí hay un poema, ¿vale? Ahí hay cofre, aquí hay otro cofre, ¿vale? Este sitio es, digamos, hay muchas... Muchas cositas para farmear. Nosotros pasamos porque prácticamente lo que he dicho en la otra partida, ¿vale? Esta partida, el guardado 2, ya me va a hacer el juego, ¿vale? El manual 1 es... Me estoy pasando el juego otra vez de nuevo con toda la misión secundaria, ¿vale? Y el manual 3 es la partida de YouTube, ¿vale? El manual 1, me voy dos capítulos más, digamos, de lo que vamos ahora. Y cuando lleguemos a los dos capítulos más, pues sobreescribiré estas dos partidas para, qué sé yo, más cheto, ¿vale? En el canal de... Bueno, en la partida de YouTube. Para que estoy subiendo realmente. Uy. Vamos a esperar el efecto. Yo, mientras suba toda la historia... Sí, eh. ¡Hostia! ¡Somemos! ¡Vivid! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! Vale, bueno, aquí lo quiero leer. Estar aquí de nuevo me trae recuerdos de tu boda. Gente elegante y carnes de calidad. Aunque recuerdo también que tu hermano montó una buena escena. Tienes que seguir sacando el tema. Mi hermano no es asunto tú. ¡Oye! ¡Hombre! La flora se vuelve más peligrosa cuanto más avanza. Espero que estés a la altura. ¡Hombre! Ya soy todo un guerrero. Yo sé cuánto se tuerce una relación fraternal. Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablarnos que era como si no tuviera un hermano. Ahora tengo que asumir parte de la culpa por haberme marchado. Y siempre le echaba la culpa a él. ¿Resulta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no era el fin del mundo. Cuando lo aclaramos, era como si no hubiera faltado nada. Enseguida, yo a ser del mismo incordio que siento que haya sido. Así es la familia. Aunque te vuelvan loco, también te hacen bien. ¿Por qué crees que necesito escuchar nada de esto? Y allí. Ahora estoy totalmente centrada en recuperar mi libertad. Y no pienso distraerme. Mira, yo solo te digo que... Si acabas hablando con tu hermano... Las palabras más feas no tienen por qué ser las últimas que os digáis en vuestra vida. Pues no sé cómo se llega ahí. La verdad. Volveré a enfrentarnos a Frey cuando sea libre y pueda volver a caminar en mi propia piel. ¿Entendido? Desde luego no ocurrirá mientras... Cuando somos a ver si le hable a hablar, cojones. Venga, muy bien. Cuando cogemos a Frey ya... ¿Vale? Como acompañante podemos tirar flechas aquí. ¿Vale? Y las flechas se pueden... Tener un efecto en cadena, ¿vale? Tira una flecha, otra y otra. Le das aquí. Sale ardiendo y ya puede darle. Lo que pasa es que como no tenemos a Frey ya todavía, pues no... No se puede hacer. Esto es un cofre. Lo dejamos. ¿Dónde era? Por aquí. Esto igual. Con Frey ya. Tira lo que es la flecha y después le da el fuego. ¿Vale? Ah, acá hay dos. ¡Uh! Vamos a matar uno primero. ¡Qué bestia, tío! Voy a tener pesadillas. ¡Vale! Ahí tienes. ¡Tienes! Que como hago armas, no sé luchar, sucio. Venga. Vámonos. Voy. Si quieres mantener las tripas dentro. Todo tuyo. Voy. ¿Tu gente no recibe visitantes? Ni idea. Ya no son mi gente. ¡Arriba! Menos mal que tienes a Brock para salvarte el pellejo. Vaya. ¡Jodee! ¡Venono! Creo que deberíamos ir a por él. Sí. Mantén la guardia. Mira dónde está ahí. ¡Joder! Silencio. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿El viejo tuerto manda a otro dios a hacer el trabajo sucio? ¿Thor no podía? Ya no servimos a Odín. No. Pues este no es un buen sitio para el turismo. ¿Sabes? Venga ya. No hay por qué amenazar, hermano. Ah, conozco esa voz. ¿Sabes? Te decapitaría. Si no se me hubieran adelantado. Anda. Eres muy observador, hermano. No, no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana, a ese... ¡Capullo! Logramos la paz. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En una mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? ¡Contéstame! Tendría que conformarme con tu sangre. ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Invi. No hay tiempo para explicaciones, escucha. Estos hombres están a mi servicio. He venido a reclamar lo que me arrebataron. Ya es tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Sí puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces, ¿servís a mi hermana? ¿Servís a mi hermana? ¿Qué es eso de dejarme así, vieja bruja del demonio? ¡Oh, cállate, carámbano! Ven aquí. Bien, he encontrado a quien buscaba. Ahora voy a recuperar el tiempo perdido. ¿Oh? ¿De verdad? Como quieras. Y todas las enanas de este juego son iguales, ¿sabes? Si me permites, querría hablar con el señor Frey. Ahí se lo hubiese currado un poquito, la verdad. Vamos a hablar con el señor Frey. No hemos empezado con buen pie, desconocido. Por aquí solo solemos ver a los Aesir. Las caras amables no abundan mucho, que digamos. Esa es una cara amable, ¿verdad? Se llama Kratos y no. ¿Están los Aesir en Vanaheim? Llevamos ocupados desde... Ni lo sé. ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ella. Hermano, creo que podría ser útil aquí. Si mis consejos son bienvenidos. No me vendría mal. No. La misión sería infinitamente más sencilla si yo no estoy presente. Vuelve a por mí cuando acabes. Vale. Entonces, ayúdate en la forja mientras me cuentas todo. Una cosa, Kratos. Dime. Cuidado con equivocarte si trabajas para mi hermana. Bueno, este es el hermano, ¿vale? No es de las que perdonan. Ya es un poco tarde. Para eso me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. Bueno. ¿Qué? ¿Vosotros cinco contra el ejército de Odín? Bueno. ¿Cinco? ¿Seis con el perro? ¡Oh, joder! El perrete. ¿Sabes cuántos son ellos? Para un cerdo, ¿no? Bueno, ahí odio con vuestra conversación. Es hora de liberar a Frey ya. Vámonos, Frey. Ya no hay distracciones. Tengo algo que decir si quieres oírlo. Habla entonces. Esa ira que sientes por tu hermano. La conozco bien. ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos. De niños se lo llevaron dos dioses obsesionados por una profecía. Los dioses de mi tierra no solían dejar supervivientes. Así que cuando me enteré de que seguía vivo, ya era demasiado tarde. Su ira lo envenenó y lo puso contra mí. Pero nunca dejé de quererlo. ¿Crees que mi ira es irracional? Hace dos segundos que conoces a Frey. ¿Y ya te pones de su lado? No me pongo de su lado. No. Solo das tu opinión sobre un tema del que no tienes ni la menor idea. Bueno, Kratos tiene ya muchos años, ¿eh? De experiencia de sufrimiento, vaya. Sobre todo de eso. Bueno, vamos adelante. Vamos a trabajar por aquí. Hombre, sin duda este es para mí mi mejor juego de la generación, de la nueva generación, ¿eh? Para mí. Vale, está en este ojito que son muy tochos. El punto débil, el corazón. Lo lanzamos. Y le he dado. Vale, lo lanzamos otra vez. Y otra vez R3, ¿vale? Es lo mismo. Lo malo es... Ah, no sabía que se podía hacer eso. Vámonos, corre, corre, Kato. Vale. Vale. Hombre, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, Freya? ¿Qué estás hablando con un moco de pavo? Vale. 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 ¿Hay alguien más? Sí. Vale. 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 Vale Vida Perfecto Bueno, pues por aquí Todo el mundo está dispuesto a darme consejos Como si alguno de vosotros me conociera O supiera que necesito La mayor pérdida de mi vida fue culpa tuya Por salvarme Cuando te dije que no lo hicieras Era mi familia Sé que Valdu no era perfecto Pero era mío Lo sé ¿Lo sabes? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender El dolor de perder a un hijo? Sí, lo sé ¿Tuviste otro hijo? ¿Antes de Atreus? Una niña caliope Fue hace mucho tiempo Da igual No te voy a preguntar Ven, que te crees la única Y encima la que murió mi familia Es muchísimo peor que la tuya Pero vamos A años luz ¡Muere! ¡Muere! Voy ¡Badai, hombre! ¡No toma! ¿Qué hay más todavía? ¡Baja! ¡Oh! ¡Los Aesir se lo tienen merecido! ¡Ponte las medidas por mirar! ¡Buenos días! ¡Uh! ¡Ahora qué pasa, eh! ¡Buah, le quito poca vida, eh! ¡Oh, le quito poca vida, tío! ¡Uy! ¡Uh, qué buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ea! ¡Patada por culo! Bueno, quien quiere leer descripción Sí. Hay que llegar a esa torre de vigilancia. Tenemos que cruzar el valle. Por aquí. Conozco la historia de tu hijo. Debería contarte la de mi hija. Al servicio de un dios cruel, me engañaron para que destruyese mi propia aldea, sin saber que mi propia esposa y mi hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. No puedo ni imaginarlo. Les hice pagar mil veces con sangre y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos. Pero la culpa no desapareció. Puede que consigas matarme, Freya. Pero eso no te traerá a paz. Puede que no sea paz lo que busqué. Todas las veces que te encontré. ¿Por qué no te enfrentaste a mí? Cualquier resultado era una derrota. Jamás te deseé ningún mal, Freya. Nos ayudaste. Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. No quería morir. Pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado. Entiendo. El corazón se abre. El corazón, ¿eh? ¿Has oído? No, Ken. Y tan cerca de las dos. Su canto vuelve invulnerables a sus aliados. Vale, hay que destruir... Hay que intentar destruir lo que protege a esta gente. Porque si no nos matamos, que era el que estaba arriba. Su vida es infinita. Lo de los demás. Es como su fuente de vida. Que era el que estaba aquí. Guardeate a echar polvo. ¡No! Bueno, esto es un... Que Freya nunca vacile. Falta la otra amiga. Que siempre nos proteja. Bueno. Es un viejo dicho. ¿Qué tal si lo dejamos por aquí, vale? Para el siguiente capítulo, liberaremos a la estrella de sus ataduras. De la maldición de hoy. ¡Se puede pasar por aquí! Y sí, los expertos que estoy despidiendo de mis suscriptores. O de la gente que vea el vídeo, que no lo está. Buenas noches. Así que bueno. Hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!